Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Danilo Medina afirma, el pueblo quiere que el PLD vuelva a gobernar. Santo Domingo, durante la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana PLD, el expresidente Danilo Medina aseguró que todas las condiciones están dadas para que el PLD vuelva al poder en el año 2024, pero que eso requiere del trabajo, la entrega y el sacrificio de todos sus dirigentes. En el acto, el presidente de la organización dijo, nadie ha hecho tanto como el PLD por la República Dominicana, por lo que ya la gente comienza a decir en los barrios y en las calles que el pueblo estaba mejor con el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD necesita volver a gobernar a la República Dominicana para concluir la obra y el concurso que llevamos. El pueblo dominicano necesita que nuestra organización vuelva al poder. Y somos nosotros los responsables de que el PLD vuelva al poder. Si el PLD trabaja, no hay nadie que pueda impedir que este partido gane las elecciones. Porque somos la única organización de la República Dominicana con raíces en todos los puntos cardinales de este país. No hay una sección, un paraje, un municipio, un distrito municipal donde el Partido de la Liberación Dominicana no tenga presencia. Eso no lo puede decir ninguno de los otros partidos que cohabiten con nosotros en el panorama político de la República Dominicana. Cabe destacar que el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, PRM, a solo año y medio de gobierno, ya el pueblo dominicano comienza a perder la esperanza y la confianza por el constante aumento de los productos de primera necesidad y el alto costo de los combustibles. El intento de entregar a un grupo de empresarios punta a Catalina mediante un fideicomiso, así como la doble cara de criticar en la oposición lo que ahora defienden en el gobierno. Así anda el país. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global. Noticia, minuto a minuto.